Música Llena de mucha diversión y aprendizaje estuvo la Feria del Ejército en su 35 aniversario En ella se pudo disfrutar de gastronomía, artesanía y las magníficas presentaciones militares El objetivo es compartir, convivir, confaternizar, alegrarnos y reafirmar una vez más que nosotros no somos más que el pueblo informado trabajando en este propio beneficio Eso es, trabajar en beneficio del pueblo, hacer estas cosas, que la gente se divierta, que vea la técnica, que se tome con las vías de la técnica, que monte la técnica y que disfrute música, canto, cultura Muchas gracias por este acompañamiento que hemos estado haciendo, por todas las instituciones del Estado, nuestro gobierno municipal En estos 35 años de entrega al trabajo, de dedicación, de perseveración, de igual manera el reconocimiento como gobierno municipal Por ese acompañamiento que ellos nos han hecho en las diferentes acciones o actividades, encomendadas por nuestro gobierno y de reconciliación nacional La población gozó en grande de esta feria y las nuevas generaciones pudieron aprender parte del legado histórico del Ejército Nacional Es algo bonito porque se integra la gente, los civiles se integran, pues, y los niños aprenden Tuali, tranquila, a venir a divertirse, quitarse el aburrimiento de la casa La verdad pues que todos los años es buenísima esta feria, aquí se devorta a la gente a venir a esta feria, ellas cooperan mucho por venir a disfrutar y a pasar a leer en su familia y a comerte todo Esta onceava feria que se hace a nivel regional, para los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia en el primer comando militar norte La familia pudo disfrutar en paz, este año hubo una participación de casi 30 mil personas Leandro Rosal